¡Mirá, no! ¡Somos campeones! ¡Patronato campeón de la Copa Argentina! ¡Lo hicieron de nuevo, muchachos! ¡Una fronja detrás de ustedes! ¡Increíble! Patronato campeón de la Copa Argentina. Le ganó 1-0 a Talleres en la final de Mendoza y así lo vivió un relator en Terriano. La viva y la tiene Tiago Banega, se viene Patron, eludió a jugadores, va Banega, la pelota, ¡gol! 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 ¡Gol de otro partido! ¡Todo Banega! ¡La pelota se le coló por arriba a Guerre! ¡La fiesta roja y negra en Mendoza! ¡Faltan tres hay que aguantar ahora, señoras, señores! ¡Golazo! ¡Golazo no por lo espectacular, sino porque es el más gritado de la historia! ¡Banega! ¡El oriente de Entre Ríos también! ¡En el día del 10! ¡En el día del más grande! ¡Se le muestra quién es el más grande de Entre Ríos! ¡Todo Banega pone Patronato 1! ¡La T0! Sin duda que debe ser el gol más importante en la historia de Patronato porque es la primera vez que logra salir campeón de un título nacional en el fútbol argentino y un título que todos los clubes querían ganarlo. De hecho, desde que se volvió a jugar la Copa Argentina en el año 2012, equipos como Racing, como Independiente, San Lorenzo me parece, no pudieron ganarla aún. Y el patrón se da semejante gusto histórico. El equipo de Saba en esta temporada tuvo de todo. Fútbol, juego, garra, ganas. Lo único que le faltaba es lo que acaba de tener. ¡Culo! ¡Golazo por la forma! ¡Culo por la suerte! Con un rebote se coló arriba. Nada que hacer para la guerra. ¡Qué detalle marcó nuestro relator! Entre Riano y buen cantor, ¡Tia Golbanega! Patronato a nada. De sacar el pasaporte, no solamente a la Libertadores, no solamente a Emiratos Árabes, pasaporte a la gloria a 15 minutos de que la sabaneta sea leyenda. ¡En la noche de Mendoza es todo tuyo, Gonza! ¡Esto dale! ¿Por qué dicen gol insólito, gol de culo? Porque la verdad que no fue un gol buscado. Una pelota que Tiago Banegas, que por cierto, tiene 23 años y es nacido en Concepción del Uruguay, entre Ríos. O sea que para él debe ser muy significativo jugar en patronato y ni hablar ser campeón y ni hablar haber metido el gol que le dio este triunfo histórico al patrón. ¿Por qué digo de culo? Tiago Banega agarra la pelota en mitad cancha, empieza a avanzar, supera a un jugador, pero se le va larga la pelota. Y claro, el defensor de Talleres se tira al piso para despejarla. Cuestión que Tiago Banega también se tira al piso. Cuando el jugador de Talleres le pega, rebota en el pie de Tiago Banegas y sin intención de pegarle al arco, el rebote de la pelota termina yendo al arco. El arquero de Talleres estaba un poco adelantado. Hace una parábola perfecta que se termina metiendo pegadita al travesaño, imposible para el arquero que estaba adelantado. Y de esa manera patronato, como que sin buscarlo, logra meter el gol de la victoria faltando 10 minutos para que termine el partido. Había que aguantar esos 10 minutos y patronato era campeón por primera vez en la historia. En un partido que habrá sido muy difícil porque la Mendoza, el 70% de la tribuna, a mi parecer, era todo público de Talleres. Como que se notó que era visitante patronato. Será el que favorece a Patrón. Se empieza a notar el nerviosismo de la T lateral. ¡Mirá, no! ¡Somos campeones! ¡Patronato campeón de la Copa Argentina! ¡Los tuvieron de nuevo, muchachos! ¡Una provincia detrás de ustedes! ¡Increíble! ¡Patronato campeón! ¡La gente se vuelve loca! ¡La gente copará la plaza! ¡Copará la costa negra y copa Mendoza también! ¡Patronato campeón, señoras y señores! ¡El rojinegro! ¡El rojinegro de Cacerela levantará la copa! ¡Se vuelve loca la gente! ¡No volvemos locos nosotros! ¡Patronato campeón! ¡Increíble! ¡Silenciaron Mendoza! ¡Nadie creía cuando enfrentaron a River! ¡Nadie creía cuando enfrentaron a Boca! ¡Todos creíamos que hoy era la noche! ¡Y Patronato no defraudó! ¡La sabaneta es lo más grande de la Copa Argentina! ¡Patronato campeón! ¡Y lo viviste con nosotros! ¡Aquí en Radio Uner Paraná! ¡Con el equipo de la Cábala Fútbol! ¡El Graf dice Patronato campeón! ¡Sí! ¡Patronato campeón! ¡Patron viejo y peludo nomás! ¡El más grande dentro del río! ¡El rojinegro! ¡Lágrimas de alegría! ¡Toda la provincia explota! ¡Son leyendas ya! ¡Solamente falta! ¡Falta tu firma Chiquitapia! ¡Déjate bien de joder! ¡Déjanos en primera! ¡Patronato es el más grande de la provincia! ¡Y en la Copa Argentina! ¡Patronato es el más grande del país! ¡Lo viviste con nosotros! ¡En Radio Uner Paraná! ¡Así en Mendoza! ¡Para recorrer el ancho de la República Argentina! ¡Te lo relató Gonzalo Benetich! ¡Señoras y señores! ¡Va a explotar una provincia! ¡Esto! ¡Esto recién empieza! ¡Andás a ver cómo se dice patrón en árabe! ¡Andás a ver cómo mierda hacemos para sacar el pasaporte! ¡La Copa Libertadores tendrá por primera vez un equipo entrerriano! ¡Tendrán que cruzar el túnel! ¡Tendrán que cruzar el puente Zárate Brazolargo! ¡Si son uruguayos vendrán por Concordia o por Colón! ¡Explotan los jugadores! ¡Explota la sabaneta! ¡Señoras y señores! ¡Contra todos los pronósticos! ¡Se cayeron los gigantes! ¡Porque el más gigante de la 2022! ¡La décima de la Copa Argentina! ¡Sí! ¡Justo en la 10! ¡En el cumpleaños del 10! ¡Fue! ¡Fue de patrón! ¡Te lo relató Gonzalo Benetich! ¡Gonza! ¡Contame tus sensaciones allá! ¡Les tiré para que respire el relator! ¡Impecable lo suyo! ¡No! ¡Es cierto! ¿Vieron que dijo? Va a haber que aprender a hablar en árabe. Esto es porque Patronato, como campeón de la Copa Argentina, Argentina gana derecho a jugar la Supercopa Argentina, que lo juega el campeón de Copa Argentina contra el campeón de la Liga, que es Boca. Este partido se va a jugar en Abu Dhabi, y sería a mediados del mes de enero. Así que ahí va a estar lindo porque después del Mundial vamos despacito a empezar a volver a tener actividad. Pero fíjense, Patronato de Paraná, teniendo la suerte de jugar en Abu Dhabi un partido contra Boca. Esto es una maniobra de la AFA como para promocionar un poco el fútbol argentino allá por el oriente, en el exterior. Después también habla de Copa Libertadores, claro, porque al ser campeón de la Copa Argentina, gana automáticamente el derecho a participar en la Copa Libertadores de América. Y fíjense la picardía, porque clasifica al certamen continental más importante de fútbol, y a la vez Patronato va a tener que jugar en la B nacional, porque descendió ahora hace pocos días. Si bien la campaña de este torneo fue muy buena, de mano del Colosaba, que Patronato terminó en décimo puesto, recuerden, por ejemplo, lo goleó 3 a 0 a Boca en Paraná, hace tres meses aproximadamente, termina descendiendo por malas campañas anteriores. Entonces el promedio es malo, termina lamentablemente descendiendo. Yo creo que la AFA, despacito, tiene la idea de empezar a sacar los promedios. Por ejemplo, ahora en el año 2023, gradualmente lo van a empezar a sacar. Por ejemplo, va a haber dos descensos por promedios, pero un descenso va a ser el peor equipo de la tabla anual. Entonces ya despacito se van empezando a sacar las malas campañas de años anteriores. Increíble, 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 la gente enloquecida aquí en Mendoza. Se escucha el dale campeón del rojirero, señoras, señores. Quizás, quizás la gente confiaba, los jugadores también, pero todo fue con... Le pusieron palos en la rueda, siete, siete u ocho fueron los amonestados y ni así, ni así se pudo caer esta sabaneta increíble, patronato de campeón de la Copa Argentina, tremendo. Esta sabaneta, porque lo dirige el colosaba. Tremendo el rojirero de Saba, que tuvo en sus figuras a Facundo Altamirano, como siempre, que jamás se deja pata, jamás se le va a escapar una pelota cuando la pelota venga con la velocidad que tenga que venir. Patronato lo tiene Altamirano, lo tuvo a Lozano, que fue un león. Altamirano, el arquero, yapó, ¿no? Recordemos que en semifinales contra Boca le atajó penales a Villa, a Oscar Romero y a Alan Varela. Felicitaciones a Patronato y a toda su gran hinchada por este enorme logro. Y bueno, momento duro para Talleres de Córdoba, ¿no? Porque es la segunda final de Copa Argentina que pierde. La anterior la perdió contra Boca. En aquel torneo, Talleres venía mostrando un lindo fútbol. De hecho, el partido contra Boca me parece que tuvo las oportunidades mejores, pero sin embargo, Boca aguantó y después en la serie de penales había ganado el Genaise, que ese título le había dado a Bataglia la posibilidad de renovar contrato con Boca y dirigir la Copa Libertadores en el año 2022. Gente, espero que les haya gustado mucho el video. Esta transmisión sale por Radio Ciruner de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Si les gustó, me ayudarían mucho con un me gusta, suscribiéndose a Reporte Fútbol y compartiendo este video en redes sociales y sus grupos de WhatsApp. Muchas gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.